Ah, por cierto, esto lo estoy grabando después de todo Por favor, no vayan a meterle hate a su canal, por favor, no lo hagan En verdad, lo ha hecho bastante bien Y no quiero que le hagan eso, eso no es el tema de este video No es para eso, solo quería verlo, reaccionarlo Es mi primera crítica, así que estuve feliz por eso Ahora sí, ya, con el video ¡Pues están mis fuerritos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Y bueno, aquí voy a hacer un nuevo video Sé que ha pasado bastante tiempo, la verdad Desde la última vez que he subido un video No sabía decir que tengo una excusa Pero la verdad Ha sido todo más que nada por el mero hecho de que Soy flojo Además que he estado muy dedicado al TikTok Usted ya sabe que estoy subiendo un video así Pero bueno, aquí vengo a ver algo que me pasaron hace unos días Como decía, hace unos días me pasaron un video Y vamos a reaccionarlo Es una crítica que me hicieron hace unos días Y suena interesante, quiero ver lo que dicen de mí Espero no tener mucho hate de su parte Y obviamente, espero que no manden mucho hate de su parte Así que vamos a darle click A ver que acá ya estoy en el... En el escenario, vamos a darle Público un poquito que no vieron mi video anterior Si te llama la atención, por favor, ve a verlo Pero primero ve este video Ya que en la outro te voy a dejar fácilmente un click Donde pues puedas ir a verlo Pero por favor, quédate a verlo Porque es un tema interesante Que el video siga su ciclo natural Luciano Raccoon o para los niños Fortnite Y gente de color cartón Fortnite que... Me dijo que Fortnite Pero si yo creo que nunca en mi vida he jugado a Fortnite Bueno Luciano el mapache que sí, es un burro Y que va a ser el primer ser de este culto No somos secta Me gusta el intro Aunque es un poco larga Pero me gusta Me gusta Le voy a darle puntos de giro a esto Me está gustando el intro Y me da tiempo para poder hablar Pero si Luciano Cradeano Que broma más madura acabo de hacer Es un youtuber furry Si, si Ese tipo de furro Returbio Returbio Pero antes de empezar a juzgar Bueno Él dijo que antes de empezar a jugar todo Y si, o sea Está para... No sé que haya dicho eso Aunque Su broma Al inicio Me hubiera mejorado algo más, ¿no? Puedo haberme dicho cualquier otra cosa Pero bueno Tal cual Roja de Guadalupe Vemos un poco de contexto Sobre este canal Tu primer video Verdad Ni me acuerdo de qué fecha era Pero es verdad Creo que te voy a dar un poco más Si no mal me equivoco Empezó subiendo videos de risa Muy cortos Muy raros Super Muy raros Muy raros Pero siempre teniendo en alto Fue ideología política Fresca No, para nada Después de un video Con el título Mapache Que no te he visto en ese video Sale un mapache Para nada el kickbait Y que cuenta una triste historia Que debo admitirlo Que me dio risa Pobrecito Por ese pobre hermano caído Pero bueno Después de ese video Este canal Entra en su nueva etapa Que pasa de videos de risa Lo de QD A sketches Y medio vlogs Hecho por nuestro El servidor Por person Pero después El del mapache Son todos Por eso Se ve muy borde Entre comillas Una especie de vlog Mega corto Y que le den Por culo El tronero Mapache Y me acuerdo de ese video ya Hágalo como la mamá de Juan Fijan como se lo hubieran abortado Así hagan Pero si tengo que decir Que son muy Creech Conran Un poco incómodos Para mi parecer Y como diría Mi primo subnormal Cringe Pero después de esta etapa Vloggers Que choró Furby Victium Empecé a ser una etapa Y la última Ya que este contenido Lo empezó a hacer Después de ese video Y actualmente Lo sigue haciendo Que sería reacciones Gameplays Y contar su vida A los blogueros Agropecuarios Y bueno En esta etapa Ha hecho de lo mejor Y de lo peor De su canal Empecemos lento Y agarrados De la línea de tiempo Pues es la parte Pues oye He hecho lo peor Y lo mejor De mi canal Porque es donde He en verdad Empezar A hacer el contenido Pero si Para nada Es una mentira Dijo la verdad He hecho lo mejor Y lo peor De mi canal Y primero comentemos Con sus reacciones Video reacciones Para dejarlo más claro Que Esta etapa Sin duda alguna Es la peor De este canal Y no por una razón Sino por un puñado De Que sería Que la locución Es muy baja Distorsionada Y que lo que Está reaccionando El sonido Está muy desenfocado Y muy Desmenturado También Que en ocasiones El audio Está muy distorsionado De los dos Haciéndolo A un video Un poco Bastante infumable A su vez Suele aportar Algo insignificante O nulo Al video O lo que Está reaccionando Bueno Lo de la reaccion Que mis audios Se me logrados Es porque Hasta ahora Soy muy inexperto En eso De lo del audio Soy bastante malo Y en la universidad También graba bastante malo En eso Y no aporto mucho Porque no soy muy creativo A la hora de pensar En algo Nunca se detiene Para formular Sus ideas Y ni las llega A desarrollar Prometiendo futuros videos Que nunca llegaron Y dando Hashtag Eso es verdad Prometo videos Y nunca los hago Ni error Trú Al utilizar Su Fursuit Que si no sabes Que es un Fursuit Es su traje De su personaje Purro Pues al utilizarlo No se nota De lo que Este es un Fursuit Pero lo estoy usando Parcialmente Y como nunca Para el video Para hablar Y al ser Su audio Bastante bajo Se solapa Con el del video Pensando que no se entiendan Nada Sus gameplays Es de lo que más Sí, es verdad Eso No paraba los videos Solo hablar Y además En esa época También hablaba Muy reservado Hasta ahorita Sigo siendo muy reservado En ese punto Por lo que Tira la razón Era bastante malo Con el audio En ese momento Es Hasta más que lo he considerado Es mi más gran debilidad Así que puntos Por eso Verdaderamente Hice una buena análisis Se ven en su canal Y no porque Juega al Minecraft Uff Creo que aquí Me equivoqué un poco Sí juego Y no porque Es un pro player Sino porque Lo ven por el morbo De hecho soy un mal jugador Estarás preguntando Morbo en Minecraft Pues no Él no solo juega Al Minecraft Con sus Bully Rags Sino que juega Otro tipo de juegos Un tanto diferente Juegos Fury Jif Ah Pero antes de entrar En ese círculo De infierno Tenía que comenzar Con el juego Fury Jif Sí Desgraciadamente Sí Eso sí lo hago Y no es algo Que esté muy orgulloso Pero lo hago Porque también Me entretene Y me gusta Comentemos Su serie de Minecraft Y la youtuber La de Minecraft Es más aburrida Que ver una pared En blanco La narración De esta persona Es muy lenta Y no es muy energética También pienso Que el sonido del juego Es más alto Que el de su voz En la primera parte El juego se traba Y no se aprecia muy bien También decir Que la edición Es nula En este episodio En el segundo El juego va más fluido Y se aprecia mejor Solo que los errores Anteriores Perduran En este episodio Solo que Se diferencia Que este tiene Musiquita de fondo El tercero Es más de lo mismo Es exactamente igual Que el segundo Pero este Se desarreglo En la estabilidad Del sonido Ya que el juego Está más subido Que el de la música Y de su voz Bastante chafal En mi parecer En la serie YouTube Live Muy bien Con lo de Minecraft Si tengo que ver Que tenía problemas Con el juego Como dijo En los tres capítulos El juego Se valenteaba Eso era por El problema Del propio juego Y que la computadora No es muy buena De hecho Hasta ahora Segue siendo muy mala Ahora vemos Que dice YouTube Live El juego Es una mierda Pero la serie No Esta arregla Todos los errores De la serie De Minecraft Y eso que las dos Se lanzaron Al casi el mismo tiempo Bastante raro La verdad Y ahora si Bueno El juego Es una mierda Pero a mi me gusta Ya lo he terminado Dos veces Entremos al segundo Círculo del infierno Donde encontramos Los juegos Jip Furry Y que tiene especial Esto Ya que estos gameplays Son los más vistos De este canal Pues nada En particular Solo es Será lo más visto Porque es Lo más acercado A lo que yo hago Furry Es especial Es el juego Del video Ya que son juegos Como digo Esto sin que YouTube Me mate Por No Pero sin el Así Ya que esto No se puede clasificar Como erótico Que este juego Se ve de nudos Que se puede entrar En el erotismo Pero también Nace en El sin respeto Que cuando ocurra esto Lo tiene que censurar O sea que no tiene Nada especial Y que llega a ser Un poco Tonto La razón De que lo ven Porque lo ven Por un reclamo Íntimo Que es Como En verdad Yo lo jugué Más que nada Por mi record personal No por el Jif Oído por el morbo De ver furros Copulando Pero en esto En YouTube Él no lo puede ser Y lo tiene que censurar Y esto pierde Toda la esencia Del juego También decir Que la participación De nuestro pana Es como El de un grillo Que a veces Hace ruidos Y ruidos Es que está concentrado En pocas palabras Contenido No hubo ruido Porque está muy concentrado Bueno en este canal Y si es raro Y un poco incómodo Para mi Lo vuelvo a repetir Pero sus Semi Storytimes Y sus videos No gamers Son buenos Aunque Tiene la pega Del micro Pero quitando eso Son También Y pienso Que es lo mejor De este canal Que es Repito Muchas gracias Por eso Bueno muchas gracias Que haya dicho Que le gusta Más o menos Bueno no le gusta Que le parece Más o menos decente Eso me agrada De su parte Muy buena De hecho De su parte Y la crítica Está bastante bien hecha Literalmente Ha criticado De manera muy objetiva Que ni yo Sabía de mi canal Y de hecho Ni siquiera me acordaba Mucho de mi canal Pero sí Está muy bien hecho Y la verdad No me ven en la cámara Pero yo adentro Estoy con una sonrisa Que no se imaginan No sé Lo feliz que me ha hecho esto Saber que al menos Sienten que soy Algo conocido Como para decir Una crítica Es algo que me emociona Ah joder Estoy Energico ahora Y bueno Pero bueno Con lo antes dicho Antes de que me traiga El spam Descarado Es un canal bueno A mi me llegó A entretener bastante Los videos de risas Que empezó a subir Al principio Se notaba que Los asco No del todo Alguno me daba risa Sus sketches La verdad A mi me darán cringe Mi boot Hay gente que le gusta Ese contenido Y pues A mi no Pero hay otra gente que sí Y eso está bien También Sus gameplays Es lo peor del canal Ah que mal Pero bueno Gracias Mal hechos Y muy mal comentado Pero Sus story time Y lo demás Antes dicho Es lo mejor del canal Llega a entretener Y esta persona Es bastante carismal Muchas gracias por eso También Entonces Denle una oportunidad Que tal vez No les vaya a decepcionar ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué mierda? Creo que eso es suficiente para ahora Creo que eso ya es el fin del video Espero Y bueno Muchas gracias por decir eso Lo simple Si tal vez no sea muy fuerte Pero trato de mejorar Claramente Esto es crítica Conceptiva Claramente va a mejorar Me alegra que haya demostrado Ese detalle No me haya sido hate Me gusta que el video No haya sido hate puro y duro Me lo esperaba más hate hacia mi Pero Me gusta que haya sido Un crítico Bien objetivo Y que Me haya dicho Que el canal es Entretenido Porque trato Eso es lo que he tratado a hacer Entretener Y bueno Me ha agradado mucho el video La verdad Su voz está muy bien hecha Todo O sea En resumen Me ha gustado el video Me ha desgrado el día Y Joder Trataré de subir contenido pronto Chau chau Bye